Con lo uno reservado, propiedad de un estanciero, imponente el cabortero del Vasco lo habían nombrado. De Bellaco había ganado fama en la tierra oriental, y allá en la otra orilla igual de la gran tierra argentina, en vasto gurupa ucrina nombraban al animal, en las tierras brasileras también mucho se nombraba, el Vasco se ponderaba como Bellaco de veras, paisanadas muy camperas tejían sus comentarios, tenía bajado a varios jinetes de los mejores, no le traían montadores, le traían extraordinarios. De pelo bien asentado, manso, ni al palo se ataba, por costumbre se largaba al medio el ruedo parado, de esta manera enseñado no gastaba su bravura, y era toda su figura cual si fuera un parejero, bien errado el cabortero de taco las herraduras. Lo vi en más de una ocasión cuando en un bote tremendo salía como queriendo convertirse en nubarrón, y al volver de aquel envión en imponente sentada, dejaba la rastrillada firmado en los garrones, y quedaban los campeones vencidos en la topada. De los grandes orientales que pelearon sin cuartel, nombró a Facundo Landriel que se había jugado los reales, y en topadas colosales también consiguieron brillo, al atorarlo en los brillos jugándose en la condena, igual que Walter Serena Carlos Guillermo Castillo. Dos veces bajó a Ramón Fernández el consagrado, siempre que volvía del Prado con título de campeón. En el ruedo del Colón de donde salía ganando, recuerdo un domingo cuando me encontraba por allí, a William Rodríguez vi caer vencido peleando. Fueron muchos los vencidos, 54 en total, me quedan en el Morral muchos nombres conocidos, 54 caídos paisanos muy de a caballo, argentinos y uruguayos, y aquí nombrar es preciso del paso de los mellizos los dos hermanos Carvallo. Hubo muchos argentinos que yo sus nombres no sé, por eso mencionaré a Pucheta el correntino, y otro paisano que vino de La Pampa, Balmaceda. Yo sé que mucho me queda porque hubo más argentinos que venían con el destino de solo formado de rueda. Más como siempre hay un pero, en casi toda porfía, ya el turno le tocaría de perder al cabortero, que Cuevas como campero lo tendría que montar. Mucho se supo opinar, pero nunca se le dio. Las veces que lo pidió, no se lo quisieron dar. Y el mismo suelo uruguayo que tal vellaco había dado, supo darle al reservado un hombre bien de a caballo. Y cuando el sol con sus rayos al vasco lo acariciaba, en las tardes que bajaba y vitorioso salía, una sombra parecía que al lomo se le pegaba. Y era la sombra de aquel que por motivos extraños había pasado muchos años sin topar al potro cruel. Mozo, jinete, sin gel, como un viejo me decía, de esos que toda porfía ponen corazón y garra. Y después en la guitarra se hacen leyenda y poesía. Su leyenda de campeón se menciona todavía. Y en aquel tiempo tenía juventud en el corazón. Una fibra y un tesón que lo hicieron colosal y ostentaba un historial de brillantes caracteres. Su nombre, Domingo Pérez Gloria del Suelo Oriental. Domingo el que había podido algunos años atrás vencer en lucha tenaz al mevuelco y al bandido. Y otros tantos conocidos bellacos de la Argentina ostentando una genuina carrera profesional, campeón internacional muchas veces por las crinas. Con estos antecedentes decía la paisanada que iba a ser esa topada una lucha de valientes. Dos caudalosas corrientes de coraje chocarían. Opiniones se tejían con opiniones diversas. Sería el choque de dos fuerzas que la opinión dividían. Y un domingo de febrero en el ruedo del Colón ante una inmensa reunión que congregó al pago entero. En un festival campero con ruedas de jineteadas. En una linda jornada donde pusieron su afán la tropilla de Julián y del paleta quemada. Después de las jineteadas en basto y cuero tendido bajo un cielo ennegrecido por la tormenta formada. Como lucha programada con mucha anticipación el vasco Bagual campeón se enfrentaba con Domingo. Voy al gaucho, voy al pingo se escuchaba en la reunión. La emoción que allí reinaba como peso se sentía y a la garganta subía con la hora que llegaba. Un estanciero jugaba al potro plata montones y andaba entre los mirones abanicando el dinero. Vino y habló el tropicero y él guardó los patacones. Del ruedo sobre una orilla se sentaron los paisanos formando un jardín humano sobre la verde gramilla. Cada sombrero, golilla como una flor parecía y tantos ponchos había de tan distintos colores que le ponían resplandores a la tarde que moría. Carlos Guillermo Castillo las espuelas le prestó y el gaucho se las calzó entre el garrón y el tobillo. Corrada con cojinillo una gurupa apretada unas riendas bien sobadas fuerte y sencillo el bocao y en el cinto atravesado el rebenque de papada. Cuando el potro apareció al ver su estampa imponente muda se quedó la gente todo en silencio quedó. Julián el bocao ató con Arguindegui calzaron la gurupa que apretaron y cuando el gaucho montó aquel silencio estalló en mis gritos que brotaron. Cuando Domingo montó uno que a mi lado estaba de tanto que le gritaba casi ronco se quedó. Arriba que no ni no fuerza y coraje requena otro de larga melena se la echó atrás pa' mirar y el gaucho empezó a enriendar en la forma más serena. Puso al rebenque en cruzado y ya la suelta pidió Julián la bolsa quitó y se largó pa' un costado. Como siempre el reservado se alzó en su tremendo bote y cuando sintió el azote del rebenque y los piguelos hizo en el aire un revuelo desde el malo hasta el cogote. Se recogió en la sentada y lo llevó pa' un costado pero el gaucho entusiasmado no le aflojaba por nada. Con la gurupa empiernada con la cintura volvió y como lo reenganchó sin dejar de castigar en tremendo corcovial contra el suelo se planchó. Quedó en el suelo tendido y una pierna le apretó y el gaucho sentado quedó revoleando decidido. Pegó un tremendo ronquido y se levantó dramando y cuando salió buscando cómo llegar hasta el cielo volvió a quedar en el suelo con el gaucho revoleando. De nuevo se levantó por el rebenque apurado y en un bote de costado a corcoviar se largó. Como un trueno retumbó aquel tremendo ronquido y como un cerro caído que se derrumba al abismo eran los unos los mismos verlo en el suelo tendido. Tres veces se le volcó y a la tercera volcada sobre la pierna apretada como dormido quedó. Corriendo Julián llegó y lo paró de un tirón salió en un bote cortón y ya del ruedo en el centro mordiéndose los encuentros quedó vencido en la acción. Con gestos de caballero fue corriendo y lo abrazó y del potro lo bajó en brazos el tropillero. Después corrió el pago entero, mil personas la rodearon en andas lo levantaron a los hombros de Morrudo y en victorioso saludo por el ruedo lo pasearon. Después la noche llegó poniendo un manto de gloria a la soberbia victoria que el paisano consiguió. La gente se retiró de aquel ruedo del Colón llevándose la visión de aquel paisano tan fuerte que riéndose de la muerte se jugó como un campeón. Si Blanes hubiera estado entre las nubes mirando a Domingo jineteando, ¿qué cuadro le habría pintado? Como un centauro sentado sobre el lobuno infernal como la estampa inmortal de la heroica raza mía que muestra su valentía sobre el lomo de un vagual.